A partir de este momento, la más completa información, Somos Noticia. ¿Qué tal amigos de Centro Occidente? Sean bienvenidos a su emisión meridiana, Somos Noticia. Como siempre, información responsable para todos ustedes. Yo soy Angélica Churio y estoy lista para informarles. Mediante la ley aprobada de precios justos bajo el decreto presidencial número 2092, se establece sanciones y cárcel a comercios que no la cumplan. Esto y más en las informaciones de interés nacional. Mediante la ley habilitante, el Ejecutivo Nacional aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos a través del decreto presidencial número 2092, que inició a circular este martes en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6202. Cabe destacar que dicha normativa tiene como objetivo el establecimiento de normas para la determinación de precios, de bienes y servicios, los márgenes de ganancia, los mecanismos de comercialización y los controles que se deben ejercer para garantizar el acceso de las personas a precios justos. Por otra parte, comercios que no cumplan con dicha ley serán sancionados a multa. Cierre temporal de almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación y almacenamiento. Suspensión temporal del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas. Ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes por un plazo de 180 días, prorrogables por una sola vez, clausura de almacenes, depósitos y establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción y procedimientos de bienes. El viceministro para América del Norte y Europa, Alejandro Fleming, en nombre del gobierno venezolano, hizo entrega formal de una nota de protesta al encargado de negocios de los Estados Unidos, acreditado en Venezuela, con motivo de la incursión ilegal que hizo un avión de la Guardia Costera de Estados Unidos en el espacio aéreo venezolano, acción que constituye una violación flagante del territorio patrio. El diplomático venezolano entregó al representante de los Estados Unidos los datos y las coordenadas de la intromisión militar y exigió una explicación oficial de los hechos que llevaron a los Estados Unidos a violar el espacio aéreo venezolano. Por otra parte, el encargado de negocios estadounidense manifestó de estar completamente de acuerdo con Fleming y reconoció la incursión de la aeronave en territorio venezolano. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a las próximas elecciones parlamentarias y criticó que la oposición esté cantando victoria, al mismo tiempo que señaló que cree en el trabajo en base a un proyecto y en su programa que es el plan de la patria, basado en amor e historia. Del mismo modo, manifestó que no han cantado victoria. Indicó que el próximo 22 de noviembre se realizará el segundo ensayo en cara a las elecciones y que su meta es verle la cara a más de 11.000 millones de personas. Por otra parte, se refirió al inicio de la campaña electoral que inicia este próximo viernes y llamó a los partidos políticos a respetar las normas del CNE. Venezuela albergará en el año 2018 la quinta cumbre de jefes de estados y de gobiernos de América del Sur y de países árabes. Así lo dio a conocer el presidente de la República durante su intervención en el cuarto encuentro de ASPA. Señaló que la cumbre del año 2018 será en la ciudad capital y consolidará los caminos que ya han echado raíces en Brasil 2005, Cata 2009, Lima-Perú 2012 y Arabia Saudí 2015. Cabe destacar que los países sudamericanos y árabes se han comprometido a continuar reforzando las relaciones económicas y comerciales entre ambas regiones, que en 10 años han aumentado de forma exponencial hasta llegar a los 34.000 millones de dólares. La cuarta cumbre de ASPA, que arrancó este martes y culmina el día de hoy, cuenta con una destacable presencia de jefes de estados árabes, aunque solo con la participación de dos destacados mandatarios sudamericanos, el presidente venezolano y su homólogo de Ecuador, Rafael Correa. María Ángel Colmenares, Somos Noticias. El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios Concecomercios emitirán una solicitud para derogar la reforma de Ley de Precios Justos. Veamos. La líder del gremio, Cipriana Ramos, alertó que la norma atenta contra la sustentabilidad de los comerciantes y señaló que están siendo obligados a bajar las santamarías, al tiempo que agregó que aproximadamente estarán emitiendo una solicitud de impugnación a la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia. Cabe destacar que Ramos manifestó que impugnarán la nueva Ley de Reforma de Precios Justos y que este próximo jueves el Comité Ejecutivo estará en reunión con los abogados para determinar cómo harán con la solicitud de la derogación. María Ángel Colmenares, Somos Noticias. La disponibilidad de avena cuáquer en el mercado está en riesgo debido a la discriminación por el retraso injustificado en los trámites de importación de materia prima. Mediante un comunicado de Alimentos Polar publicado a través de su cuenta en Twitter, se señaló que se han visto en la obligación de suspender las operaciones por falta de materia prima en tres oportunidades en el año 2015. Desde hace más de un año se han consignado solicitudes de certificación de no producción nacional por un total de 22.536 toneladas de avena en grano, de las cuales solo han sido aprobadas 9.953 toneladas, es decir, aproximadamente 44% de los requerimientos. Exigen al gobierno venezolano aprobar los permisos de importación y se liquiden las divisas a sus probadores internacionales. Bien, entre otras informaciones, bachaqueros serán sancionados con cinco años de cárcel. Tal y como se había anunciado por el Ejecutivo Nacional, se publicó la Ley Orgánica de Precios Justos con modificaciones en algunas sanciones y la incorporación de un nuevo artículo que castigará la difusión fraudulenta de precios o por cualquier medio de comunicación. En las disposiciones generales de cumplimiento a la ley se refiere que serán sujetos a esta ley todos aquellos vinculados a la administración, gestión, personal operativo y vigilancia jurídica, así como medios de comunicación, páginas web y otros medios publicitarios. Sobre la reventa de productos, la ley incorporó a los medios electrónicos en sus sanciones, sancionando en el artículo 55 de tres a cinco años de cárcel a quienes revendan productos de la cesta básica o regulados a precios superiores a los establecidos por el Estado. Información publicada en la Caceta Oficial número 40.734 de fecha 28 de agosto del Corriente, donde expresa que la misma tendrá vigencia por un año a partir del 31 de julio de 2015, prorrogable por un periodo igual y consecutivo. En ese sentido, el artículo 61 condena a prisión de dos a cuatro años. Toda información difundida por cualquier medio, noticias falsas, para alterar los precios de los bienes o servicios. El valor real de los elementos que componen su fijación. Bien amigos, es momento de revisar la triple W Noticias Barquis y Metro.com. A esta hora, Josep Blader fue hospitalizado por problemas de estrés. El suizo Josep Blader, presidente de la FIFA, suspendió temporalmente sus funciones por el Comité de Ética. Se encuentra hospitalizado en Suiza por un problema de estrés. Seguimos, amigos. Cilia Flores culmina su programa y se incorpora a la campaña electoral. Desde el viernes 13 de noviembre, la primera combatiente, Cilia Flores, quien además es candidata a diputada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Cogedes, se incorpora al inicio de la campaña electoral. Hoy es el Día del Inmortal Luis Aparicio. Como cada 11 de noviembre se celebra en Maracaibo el Día de Luis Aparicio como un tributo al uniforme que utilizó en la mayoría de su carrera en Los Diamantes. Entre otras informaciones que también los invito a ingresar a la triple W Noticias Barquis y Metro.com. La Comisión Internacional y Dimar Martínez dijo la mujer venezolana es luchadora independiente y la más fuerte del mundo. Trece horas y media es la diferencia entre Tokio y Caracas. Sin embargo, no hay distancia física ni temporal que no pueda resolverse gracias a la tecnología. Y así fue donde Dimar Martínez pudo compartir sus impresiones manifestando que la mujer venezolana es luchadora. Cumbre del ASPA concluye con la aprobación de documento que condena el terrorismo en Oriente Medio. Son parte de las informaciones que usted puede leer en la triple W Noticias Barquis y Metro.com. Regresamos en instante.